El engaño de venderles el sueño americano, muchas personas caían en las redes precisamente de una estructura de coyotes, esta estructura de coyotes ubicada en el occidente de Guatemala, y cuatro presuntos, cuatro presuntas personas involucradas en ello fueron detenidos, y vea usted, más de dos millones de quetzales fue en efectivo, fue lo que decomisaron las autoridades. La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Policía Nacional Civil realizaron este día 27 allanamientos para la detención de los integrantes de una estructura dedicada al traslado irregular de migrantes hacia los Estados Unidos, en Sololá y otros departamentos, el caso derivó de un guatemalteco que fue deportado y a pesar de ello, los integrantes de la organización exigieron dinero a sus familiares argumentando que había muerto en el camino, otra de las características que utilizaban radios no autorizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones para ofrecer los traslados irregulares a los guatemaltecos. Los interesados podrían comunicarse a los números telefónicos atendido por Pedro C.T., identificado como Pedro Celestino Ismatá Huarchaj, quien ofrecía el traslado en buses y vehículos particulares. Por una cota inicial de dos mil quetzales, el costo final del viaje ascendería a 70 mil, el cual deberían de pagar al llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, la víctima fue detenida por autoridades de ese país y a pesar de ser deportado, Pedro C.T. requirió nuevos depósitos a los familiares del guatemalteco, argumentando que había fallecido en el trayecto. Las diligencias incluyen el registro de seis radios clandestinas, 14 hoteles, así como ocho órdenes de captura y el secuestro de cinco vehículos. El caso ha sido denominado Nahualá, y de momento se reportaron cuatro aprehensiones. Se trata de Nicolás Tiul Ismul, Pedro Celestino Ismatá Huarchaj, Catalina Leocadia Ismatá Huarchaj y Diego Sojón Ajcop, quienes se les indica de los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita y lavado de dinero. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.